No, no, ya no para allá. Los familiares se oponen al momento de que su familiar, que el día de ayer la señora María, fue asesinada por su expareja, el padre de sus hijos. Los familiares se oponen para que no lo lleve a la ciudad de Moyobamba, supuestamente el fiscal de Estado Redano que le lleva a la ciudad de Moyobamba a hacer la necloxia necesaria para poder entregar el cadáver. Como podemos apreciar, los familiares vienen pidiendo justicia para que lo pueda entregar a su cuerpo necesario para que pueda ser velado en su jurisdicción. Pero las autoridades vienen haciendo las coordinaciones correspondientes para ver en qué punto va a quedar esto para ver si va a ser trasladado o va a ser evacuado para la ciudad de Moyobamba. Aunque los familiares nos vienen opinando que ellos no van a permitir que le lleve a la ciudad de Moyobamba. Estamos nosotros aquí en el frontis de la morgue del hospital de nuestra ciudad de Bellavista, el tercer piso de nuestra ciudad de Bellavista. ¡Esatie seี่ivista, el tercer piso de nuestra ciudad de littlebiérides! ¡Gracias! 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 ¡Están jugando por nosotros! ¡Están jugando! ¡Suéltame, suéltame! ¿No tiene leño, diosalita, señorita! ¡Viva, la señora! ¡Vua,시죠! ¡Gracias! Ya no han trabajado, no queremos que trabajen, queremos el cuerpo nosotros. El hospital está poniendo trabas, el surcán está poniendo eso. Ya por eso, déjenos pasar, nosotros llegamos al hospital. Es que tampoco te puedo dejar pasar, hermano, porque tengo que, lamentablemente, velar por el orden público. Nosotros, estamos en el país de las paredes. Nosotros queremos el cuerpo, no queremos nada más, no estamos queriendo robar. Por eso, hermano, damos un minuto, por favor, apelo a tu consideración, por favor. Vamos a atender a las personas, déjennos, por favor, ¿ya? Más repito que se le quiten a la silla que se encuentran. Por favor, déjennos un minuto, por favor, ¿ya? Chicos, ayúden, por favor. Solo entre el nueve actuales. Chicos, por favor, levanten, no tengan miedo. No tengan miedo, no tengan miedo. No tenemos miedo a su mamá, están bien. No tenemos miedo, no tenemos miedo. No tenemos miedo, por favor. No tenemos miedo, por favor. Señores, no tenemos miedo, no tenemos miedo. Encuérdate de tu corazón que estas meras. No tenemos miedo. Por favor, déjennos un minuto. Tanta presión de la familia 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 ¡Gracias!